Jure que toda la vida iba a amarte Y a mi palabra no le voy a fallar Dime si tú podrías esperarme Porque yo sí te voy a esperar No hay nada que me haga olvidar Que me haga olvidar No existe nada Que me haga olvidar Que me haga olvidar Tú eres lo mejor Que a mi me ha pasado Que a mi me ha pasado No existe nada Que me haga olvidar Que me haga olvidar No existe manera de que me pueda olvidar de ti Ni quiero hacerlo porque contigo yo soy feliz Lamento todas las veces que me tuve que ir Lamento que pa' lograrlo nos haga falta sufrir Quiero que sepas que te amo como nunca lo había hecho Y gracias por todo lo que tú me has dado Tú eres la única que quiero aquí en mi pecho Tú eres la única que quiero a mi lado Siempre soñé con ver tus cepillos de dientes junto al mío Y que fueran tus brazos que me roparan si en la noche tenía frío Si tú no estás me siento solo, me siento vacío Si tú no estás me siento solo, me siento perdido Dame un beso como si fuera la primera vez que nos vemos No existe más nadie en el mundo que tenga las conex que tú y yo tenemos No importa que pase junto contra el mundo tú y yo resolvemos Abrazame y dime que podemos hacerlo que no hay problema y que si hay pues vamos a vencerlo Gracias por estar, gracias por ser, gracias por acompañarme Eres lo mejor que a mi vida podía llegar y gracias a Dios no fue tarde Dame un beso como si fuera la primera vez No hay nada que olvidar Que me da olvidar No existe nada Que me haga olvidar Que me haga olvidar No hay nada que lo hacer No hay nada que imperd choisir No hay nada que a mí себе No hay nada que decir Que me hagaאל Colócete